This is Gaviño, el criminal, togo su chopa en el aire, you know. Tú sabes que es lo que me está. Ey, ¿dónde está lo mío? ¿dónde está lo que me copian, you know? ¿Dónde está la gente del ghetto? House, B, Panamá. ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están los que me copian? ¿Dónde están los que a la marca van, ragatán? Los carritos ya comienzan a sonar, ya comienza. ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están los que me copian? ¿Dónde están los que a la marca van, ragatán? Los carritos ya comienzan a sonar, el ghetto ya se va a activar. Listo pa' la guerra, los chacaletas. Suena, suena, suena. El sonido de la AK y la UCI. Y a los chacales están matando a los pusi. ¡Adiós! Buenas noches. Hoy tenemos el lugar que nos acompaña un gran artista internacional en esta ocasión que nos acompaña desde Panamá. Bueno, la verdad, Calito, te voy a decir de que aclimatándome, ¿tú me entiendes? Porque ahora mismo con las cuestiones que están pasando a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, con esto que ha pasado de los fenómenos atmosféricos, las cuestiones de lo que son las tormentas y esas cosas. Bastante lluvias aquí en Panamá, y la verdad, el clima, de repente uno no se acostumbra tanto a esto, pero la verdad, uno siempre cuando quiere echar para adelante, uno aprende a echar para adelante en todo momento, en cualquier circunstancia, y adaptándolo al clima, haciendo buena música y en eso estamos. Y antes de que te cuentes de tus recientes proyectos, cuéntanos un poco, ¿cómo te iniciaste en la música? Bueno, la verdad, Calito, Chuzo, diéndome a retrospectiva, no diéndolo a blanco y negro, ¿no? Yo empecé para los años 2011, realmente lo que es la marca de Gaviño 507, comercialmente, para el 2011 iniciamos lo que es todo de la música, a nivel local, con presentaciones, comenzamos a grabar algunos temas, y comenzamos esto de la música de forma profesional, ¿me comprendes? Porque a veces uno tiene el talento y eso, pero uno lo ve como un hobby, pero la decisión real de empezar en esto de la música comenzó desde esos años. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre artístico? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue la inspiración? Bueno, como puedes ver, Gaviño 507 es algo cariño, que tú sabes, ¿no? Es el flow que de repente, mi nombre de pila es Gabriel, entonces, aparte de mi nombre de pila, Gabriel, siempre se nos suele decir Gabo o Gabi o cosas así, pero yo tomé esto de esa película y que es ese pequeño, de Ciudad de Dios que está ese pequeño, le decían Dadiño, entonces yo me puse el nombre Gaviño, ¿entiendes? Pero el asunto es que cuando yo me pongo el nombre Gaviño, veo que hay un pocotón de tocayos por ahí, hay un pocotón de Gaviños, más en Brasil. Entonces, para que haya esa diferencia, le di el toque con lo que es el código llamada internacional de Panamá, el 507, que es lo que nos distingue a nosotros, y ahí vino Gaviño 507. Y bueno, esa fue la inspiración real del nombre, ¿no? Así es, Gaviño. Y vemos que el lanzamiento que tuviste, uno de ellos fue hasta ya un par de años atrás, pero dale valor. Cuéntanos un poco de ese lanzamiento. Ese lanzamiento fue, le puedo decir la verdad, fue la catapulta a zona internacionalmente, Calito. Esto fue con el pana Barbero 507, artista panameño radicado en Colombia. No sé si muchos han escuchado o ubicado al Barbero. Barbero, un artista de muchos recorridos aquí en Panamá, le hice una producción llamada Megabies Reading, en la cual tuve el placer de ser uno de los invitados en esta producción, y monté ese tema Dale Valor. Un tema que me abrió bastante puertas en lo que fue en Colombia, en México, y hoy en día en Puerto Rico. También tengo muchas puertas gracias a ese tema. Y algo de lo cual, siempre voy a estar agradecido, ¿me entiendes? Porque es bonito siempre cuando a uno se le da una mano, ya sea a otro colega, o una producción musical, o una colaboración. Y la verdad, quiero mandar saludos a mi gente de Global Zone México también, o sea, gente que ha llegado a la carrera de Gabiño 507 por este tema musical. Así es, Gabiño. Más adelante también vimos que en Puerto Marzamiento, acá también tuviste, pero esta vez, en colaboración con la Safe and Way, yo la quiero llamar. Cuéntame un poco de este video. Que lo haga como tú, que lo haga como tú, se menea como tú, me chicas sexy, que lo haga como tú. Toda la noche me la paso pensando en esa mujer. Bueno, ese palguito ahí de reggaetoneo, de perreo para las chicas ahí, es un tema que tuvo bastante fuerza aquí en Panamá, eso se convirtió en un himno en el barrio, la gente lo escuchaba, la quiero llamar, un tema discotequero, cuya alegría, mucha calle. El tema agarró mucha fuerza en México, estoy hablando como del año 2018, 2019, agarró bastante fuerza. Y bueno, tremenda bendición junto a un artista nacional, el Acechan, un artista que también le mete muy cabrón a la rima, a ese estilo. Y ese tema tuvo bastante aceptación. Así es, Gabiño. Otra colección que también me interponiste más adelante, fue con Alagra, que quiero amarte. Bueno, tú sabes, eso lo estamos remontando, bro. Bueno, estamos remontando a los años 2017, 2018, que estaba fuerte el movimiento del trap. Se estaba moviendo bastante lo que era el trap latino. Y hice esta colaboración con Alacrán, con un productor muy reconocido, un productor que estaba empezando para esos tiempos aquí en Panamá, pero el productor tenía bastante talento, ya que tenía algunas colaboraciones con productores reconocidos como Itifat. Este era el productor G.H.E. Belú. Hicimos ese tema con el pro de trap, con el beat de trap. Y Gabiño incursionó en ese género. De eso nació otro tema más, llamado Noche de Locura, también con ese pro de trap. Estábamos haciendo bastante trap para esos tiempos. Baila mamita bien criminal, mueve tu cuerpo al ritmo de danzar. Cuando lo baila te suelen mirar y las que hables todas te suelen celar. Wow, Noche de Party. Temazo, temazo que alcanzó bastante repercusión en lo que fue República Dominicana. El tema fue bien querido, un tema que tiene un flow, no sé si lo escuchas como de flow, un poco rápido. El tema alcanzó muy buenas visitas en Spotify también. El tema muy querido, se fue junto con Dean Moyes, otro artista nacional que también se estaba metiendo fuerte. Noche de Party, el mismo nombre de la canción lo dice. Una noche de fiesta, de party, para que la gente se alegre, se active. Buenísimo el tema, yo lo recomiendo para que las personas que están aquí en el programa lo vayan descargando. Temazo, de ahí está en todas las plataformas, del planeta. Así es, Gaviño. Llega el 2020 y esta pandemia se paralizó al mundo entero, tanto como la industria de cine como también la industria musical. Pero en lo personal, Gaviño, ¿cómo pasaste este proceso de la pandemia desde el inicio hasta el día de que por ahí la seguimos pasando? Guau, guau, guau. Eso fue, como le está diciendo hace un momento al comienzo de la entrevista, la aclimatación, adaptarse a un tiempo. La pandemia es algo que quizá muchos no hemos vivido en esta época. Porque la verdad, en este siglo XXI, le puedo decir que ha sido la primera pandemia o epidemia que ha soltado al mundo. Entonces, eso llevó a que muchas cosas cambiaran. Y dentro del ámbito musical, el artista tuvo que reinventarse. Tuvo que crear nuevas estrategias. Tuvo que volcarse totalmente a lo digital. ¿Qué surgió? Yo creé un movimiento musical con otros artistas que estábamos empezando aquí en Panamá. Sabemos de que hay algo que muchas veces impide que el artista con talento, con flow, con carisma, brille. Y es muchas veces el monopolio. Esto escuchamos hablar de la palabra monopolio y de repente aquellos que están sentados con cierta jerarquía y tienen temor a que el artista nuevo se exprese y lo pueda hacer una amenaza para ellos. Lo ven como una amenaza. Entonces, yo me reuní con otros artistas que teníamos este mismo pensamiento, ese deseo de echar para adelante y echar abajo el monopolio. Y en el año 2020, año de la pandemia, creamos el movimiento La Camada 507. Un movimiento musical que alcanzó muy buena expectativa aquí dentro de Panamá. Causó mucho revuelo. O sea, que estábamos dentro de la pandemia, como dice, haciendo sonido en Panamá. O sea, una época difícil para muchos artistas. La aprovechamos al máximo con este movimiento de La Camada 507. Lo que empezó como un conjunto de mixes con una emisora de la localidad que es la Radio Show. Y el señor Irving Art, hermano de DJ Irving Artola. Pero esto evolucionó aún más con decirte que hubo proyectos musicales, colaboraciones, videos. Fue un año bueno. La verdad, dentro de lo difícil. Porque no quiero desestimar que el año 2020, plena pandemia, fue algo muy difícil. No había show, no había evento. La realidad tenía que ver cómo subsistía, cómo salía adelante. Esto de hacer música no es fácil y tampoco es gratis. Esto de hacer música conlleva mucho del artista. La realidad tiene que invertir. La realidad tiene que hacer tantas cosas. Y entonces, a nosotros está limitado el presupuesto. A adaptarnos al sistema, unimos fuerza, creamos este movimiento. Y hasta el sol de hoy, aún puedo decir La Camada 507. Así es, Gabriel. Y también vimos que algo que se movió bastante también. Fue más fácil, más que todo en el 2020. Fue bastante la pandemia. Fueron las redes sociales y las diferentes plataformas digitales. Que también han sido otro medio. Ustedes como artistas también se fueron promocionados. Cuéntanos, Gaviño. Hoy en día, ¿cómo estás interactuando en las redes sociales? Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, mi cuenta de Instagram ha ido creciendo. Ha ido evolucionando. Hay bastante apoyo a las personas. Uno como artista muchas veces tiene que saber que uno maneja un círculo de influencia. Que eso se le puede llamar a las personas reales. Hoy en día, muchos invierten en las redes sociales para tener aún mayor alcance. Es una realidad. El artista que lo hace, eso no se le puede, ¿cómo le puedo decir? Sí, criticar, porque es un método. ¿Me entiendes? Pero muchas veces es bueno tener una base de seguidores. Personas reales que siempre van a apoyar la música del artista. Gracias a Dios en Instagram he visto bastante este apoyo. He tenido un rápido crecimiento en lo que es TikTok. Con decirte de que pronto va a estar saliendo un tema que amenaza que va a romper TikTok. Que es el tema Tu Juguito junto con Memo Gaviria. Un artista de Medellín. Ya la gente se está activando. El TikTok viene fuerte. Estamos moviéndonos bastante. Lo que es Spotify. Spotify, mi cuenta, Gabiño 507 Real. Que está alcanzando más de 1,100 oidores mensuales. O sea, no es una cantidad que te puede decir estratosférica. Pero con un artista que está empezando The Ground. Está teniendo buenos números. Hay buenos temas con buena recepción como Amarte por Siempre. Como también mi tema más reciente. ¿Dónde están los míos? Que ha alcanzado bastante fuerza en lo que es Spotify. Y las demás plataformas también tuvimos en YouTube activos. A comienzos de este año hicimos el tema Dos Plomos. Un artista de Puerto Rico reconocido macho ND. Un tema que estuvo rozando el medio millón de visitas. O sea, se ha visto bastante movimiento lo que estamos haciendo en las redes sociales. Para ser un artista que de repente no estamos en el stream. Porque sería mentira que yo te dijera que soy un artista top. O un artista que soy un mainstream. Eso es falso. Estamos haciendo el esfuerzo por lograrlo. Pero todo depende del gusto y del apoyo del público. Del público real. Porque sin el público no somos absolutamente nadie. No somos absolutamente nada. Vamos a agradecer primero a Dios que es el que abre las puertas. Y segundo al público. A la persona que consume la música. Que dan buenas críticas. Aquellos que también dan críticas. Que a veces tomamos como positivas. Pero son golpeantes. Como me dijo un pana. Ninguna crítica es positiva. Depende como uno la tome. ¿Entiendes? Porque es verdad. Hay personas que no pueden vivir con la crítica. Pero el artista tiene que aprender en esto. Siempre habrá detractores. Siempre habrá personas que no están de acuerdo a lo que están haciendo. Porque para gusto ¿qué? Los colores. Entonces ¿qué pasa? Le doy muchas gracias a las personas que me han apoyado. De una u otra manera. Cali. En las redes sociales. Así es. Y hablando también más de lo que también tuviste en el 2020. Una de ellas fue en colaboración con GL Musical. Cuando te veo. Cuando un poco de... Luego recuerdo que me vas a llamar para que te vayas a matar. Y se me pasa. A veces me molesta cuando te veo pasar. Te repasa. Ribeteada es un garrito. Luego recuerdo que me pasas a buscar para que te vayas a matar. Y se me pasa. ¿Quién es tu goleador? Ahí nos fuimos un poquito a lo que es danzar. Tú sabes que es un género que es muy querido. Gabino Artista es versátil. Galito. Gabino Artista que se puede romper tanto en lo que es reggaetón, lo que es trap, también danzar. Hicimos un tema en colaboración, me acuerdo, con JL. El GL Music. GL lo hicimos en lo que es el estudio del Teatro de los Inmortales. El ritmo se llamaba Immortal Rhythm. Un tema que agarró mucha fuerza. Y se fue para el país vecino, Costa Rica. Agarró mucha fuerza. Y con decirte que el año 2021, gracias a ese tema, a mí se me dio una nominación artista del mes. En una compañía en Costa Rica. Se me dio esa nominación por este tema. Cuando te veo, porque fue un tema bastante fuerte, bastante querido. Y bueno, tuvimos esa oportunidad de hacer esa colaboración en danzar. También en México este tema entró bastante fuerte. Con la gente del Global Zone México. Entonces fue bastante allá. Bastante querido el tema. Y bueno, precisamente JLGL formó parte también de lo que fue la Camada 507. Posteriormente, ¿no? Como parte del movimiento que estábamos haciendo. Así es, JLGL. Y en la siguiente que se terminó también, en el 2020, también lanzaste sus cuatro lanzamientos. Y esta vez con un videoclip que fue Gatita Fina. Cuéllanos un poco de eso. Gatita Fina, es tu dulce sonrisa. Cuál suave brisa que cubre mi piel. Bueno, tremenda experiencia. Eso fue un video filmado junto con Frank Holmes, productor muy conocido aquí en Panamá. Lo que fue Glenn Holmes, lo que se llama Glenn, conocido como Glenn King. Tuvimos esa oportunidad de realizar las filmaciones del video Gatita Fina. Un tema presente en la producción Dupy Reading. Un tema que es bien bailable. Es como te puedo decir, es como si fuera una canción, te podría decir, un romantiqueo. Bastante romantiqueo, con un flow bien romántico, pero a la vez bien bailable. No se puede gustar el ritmo. El ritmo retompa. El ritmo no solamente que es amor lo que estamos cantando. Si tenemos amor, pero también tiene bastante ritmo, bastante flow, bastante letra. Y lleva una historia, es una historia que vive el artista en el momento en que la persona, la cual de repente él pensó que era todo en su vida, ¿entiendes? Resultó lastimarlo. Pero él en vez de tomar la decisión decía, ya no quiero saber más de ella. La mayoría de las canciones hablan así, ya me la hiciste, no quiero saber más de ti. Ya contigo no regreso más. ¿Me entiendes? No quiero saber más de ti. Desaparece. Fúchila. No, este tema tiene otro mensaje. Que el corazón del artista lo está traicionando. O sea, él no quiere estar ahí porque sabe que esa relación es tóxica, es dañina, lo hace sufrir. Pero él, su corazón traicionero, aún ama a esa persona. Y eso es el mensaje que se da en Gatitafina. El video fue realizado en una localidad del área de Pedregal. Un área de la cual yo me crié, un lugar donde hay bastante bosque, bastante vegetación. Lo que se hizo fue, el día estuvo bien lluvioso, calito. El día estaba como que está ahora mismo, traicionero, peleón. Pero aún a pesar de todo, se salió adelante con el video. Y el video ha tenido buena aceptación. Ha sido bien aceptado en México, ha sido bien aceptado aquí en Panamá también. Hay bastante personas que le ha gustado el video. Y en sí, es uno de los trabajos que, de los cuales me pueden orgullerse. De esta canción, Gatitafina. Y en su videoclip. Así es. Y otra herramienta que también se va a contar. ¿Viste, pero? Esta vez como en el momento. Un poco nos contaba, es que en una camada, se nos sorprende, ¿no? Las torres, cayeron. Recuérdalo un poco de Sebastián. Las amadas, que serían fracasados. Mala noticia, te has equivocado. Armando a los dientes, tengo presente que voy con mi Dios, el Onipotente. Este cobarde por todo se siente. Siente mi letra como lava caliente. Tú no tienes flan, tú eres un creyente. La Franklin y Nayazo, oye su wishy, sale vieja. Las torres, cayeron, conquistando la selva de cemento. Bueno, después, la canción emblema del movimiento que te expliqué en el 2020. Cuando la camada 507 se hizo presente. La torre de cayeron era un tema como decir, aquí estamos. Aquí está el grupo. Ahí nos presentamos los que en ese momento eran los artistas. Que formábamos parte del grupo de la camada 507. El artista D. Moïse, el artista Lethal Max. El artista Drek. El artista G. L. Music, J. L. El artista Davey F. Y mi persona. Ese tema fue muy fuerte con un flow así de rap. También hubo versatilidad de mi parte. Como estamos en lo que fue rap. La canción tiene ciertos ribetes. No sé si lo has notado. Como de esos tonos clásicos. Pero con un flow totalmente fresco. Un flow totalmente nuevo. Este tema fue el punta de lanza de la camada 507. O sea, el primer tema grupal que hicimos. Entonces nos montamos todos los artistas que en ese momento formamos parte de ese movimiento. Que te expliqué hace unos momentos. Más adelante también lanzaron junto con el nuevo invento. El video de psicológicos. Que fue antes que se terminara el 2022. This is the remix. Otra Navidad llegó. A su casa me invitó. El jamón se lo apuñaló. Y ella dice ho, ho, ho. Ahora de esta vuelta mal. Se lo voy a mordisquear. Y cuando yo se lo muero. Wow, sí, 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 sí. Te está viendo una época bien chéverona. Me veía así con ritmo y como tú lo puedes ver. Eso fue una picardía navideña. Eso fue otro tema más con los muchachos de la camada. O sea, esa ocasión fue con JL. Y el Music, pues, también conocido. Y lo que fue Lethal Max. El tema de Villancico se le hizo su videoclip. El cual fue muy jocoso. Podemos ver un santo claud, tú sabes, ¿no? En su etapa navideña. Como decimos acá, un santo claud del gueto. El Villancico tuvo bastante aceptación. Con decirte que ahora se está moviendo bastante en Spotify. Fuera de época. Nosotros pensamos en Navidad. Ahora que no es Navidad. La gente quiere estar escuchando el Villancico remix. Y eso nos llega a alegría y satisfacción. Y este tema tiene potencia para convertirse en un clásico navideño. Y yo lo recomiendo mucho. Pueden buscar en mi canal de YouTube. Lo que es el videoclip oficial. De Villancico Riddin. Tiene su videoclip todo. Una canción bien pegajosa de la chica. Una parte que yo digo. ¿Cómo tú lo quieres, baby? Lo quiere bien. O sea, el tema está... Lítido. Así es. Y que este año también tiene... Vaya lanzamientos. Ella tiene... Cuéntanos un poco de... Toto, to, 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 to. Tiene pa'lante y pa'atrás. Pa'lante y pa'atrás. Pa'lante y pa'atrás. 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 Mami. Vamos a imaginar que tu culo es un muro. Que es un muro bien duro. Y ese muro hay que darle duro. Y ese muro hay que darle, dale, dale. Ya diéndonos lo que es el 2020, el 2022, este año. Porque estamos trabajando fuerte. Este año, como pudiste apreciar, de repente Calito tuvimos como un realce en la carrera. O sea, como una explosión. Este año, 2022, no hemos parado a trabajar. Estoy hablando de ella tiene todo como para los meses de febrero, marzo, por ahí. O sea, aquí en Panamá, de repente, para esos tiempos que se hace malo que lo que es el verano aquí en Panamá. Porque para otros países, de repente, de verano va entrando a finales de año. En cambio, en Panamá, lo que es enero, febrero, son momentos de playa, de diversión. Ese tema lo hicimos con DJ Mito, productor con el cual él colaboró bastante. Agarramos ese estilo de perreo. Bien reggaetón, bien sabroso para la chica, bien bailable. Y el tema agarró bastante fuerza. Ahora mismo tiene muy buenas vistas en lo que es Spotify. El tema está siendo bien seguido. Bien querido. Y sepa, a las chicas que les gusta, siempre presumí que están bien. Buena, 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 buena. Ella tiene todo, ella tiene todo, ella tiene todo, 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 tiene pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. mami, yo quiero imaginar que tu culo es un muro, un culo, hay a la vida, tú sabes, ahí voy a quedar, tú sabes, saltando y brincando, bro, o sea, el tema está buenísimo, brother, yo lo recomiendo, tiene bastante energía, bastante flow, bastante, es esencia de discoteca, me ha tocado cantarlo en eventos que he tenido y wow, eso se prende, siempre que el canto ya tiene todas las chicas que dan es, perreando. Más adelante también hemos creado las chicas de discoteca, pero esta vez, en conexión con Glippi, lo que tenemos, Ketanax, con Dame una llamada, con el otro, desde el centro. Bueno, invito a todas mis personas, a todos mis amigos Calito, que este tema se va a estar lanzando este 9 de octubre, en toda la plataforma viene con un videoclip a otro nivel, un videoclip animado, solamente te adelanto, ahí vamos a salir como si fuéramos personajes, tú sabes, de las tiras cómicas, cheverón, un flow, un formato bastante original, el tema tiene bastante esencia de discoteca, tiene esencia de vacilón, a pasarla bien, y entonces invito a las chicas a que me den una llamada, baby, que era mi invitación, que esta noche hay acción, hoy se forma el vacilón, baby, baby, hoy nos vamos a parrandear, la locura es total, tú te vas a descontrolar, give me you call, dame una llamada, que enseguida yo te vas a buscar, give me you call, dame tu ubicación, esta noche de sexo y, hey, todas las chicas ya lo saben, dame una llamada, en toda la plataforma, en todo, lanzamiento 9 de octubre. Donde están los, cuándanos un poco más. Los carritos ya comienzan a sonar, el gueto ya se va activar, si me dicen cuándo yo les sigo, a donde los míos están activos, para fomentar el desorden, tirando pa' acá. Bueno, este es un tema que podemos decir que es el más reciente, este Gabiño Chico 07, que está en las calles, que está fuerte, donde están los míos, un tema donde yo presento un matiz distinto como artista, yo soy un artista que siempre me he caracterizado por hacer música comercial, un flow bailable, pero donde están los míos, es un tema para todos, sabemos que como todos artistas, nosotros provenimos de un extracto humilde, un extracto del cual no nos avergonzamos, un extracto que es lo que es calle, ¿no? Entonces, esta música es un himno, es un himno para los barrios, un himno para todos aquellos que de repente se identifican, que dicen, ¿dónde están los míos? ¿dónde están los que me copian? De repente muchos piensan, que este está hablando solamente de bronca, de calle, de esto, ¿no? El tema se expresa para todos, cuando un pueblo de repente, hace uno, ese tema yo lo hice hace dos meses, cuando aquí en Panamá hubo una lucha fuerte, hubo bastantes manifestaciones, bastantes protestas, te estoy hablando como del mes de julio, a finales de julio, entre julio y agosto, hubo bastantes manifestaciones, bastantes protestas, el gobierno estaba con bastante represión al pueblo, y en esos momentos el pueblo estaba tomándose armas para defender los derechos, ¿me entiendes? Y yo digo que a veces uno tiene que ser violento en su lucha, pero es cuando la lucha tiene una buena razón, una buena causa. Había bastantes abusos de poder en mi país, entonces, ¿qué dice el tema? ¿Dónde están los míos? ¿me entiendes? La persona a veces piensa, ah, no, y lo hizo nada más por pandillas. No, no es por eso, yo lo hice, el tema con el propósito ese también. ¿Dónde están aquellos, me entiendes? Que van a la guerra, aquellos que son guerreros. O sea, lo que se quiere promover la canción es un espíritu guerrero, ¿me entiendes? ¿Visto y preparado? ¿Me entiendes? ¿Visto y preparado para la guerra están? Suena, suena, o sea, la gente escucha sonidos de todas clases, ¿me entiendes? Sonidos de guerra, de armas, de tantas cosas, o sea. Y entonces, eso como que dice aquí en Panamá, es para activar a la gente, la gente estaba activa, ¿me entiendes? Y eso es lo que representa donde están los míos y es un tema que está fuertemente querido en Estados Unidos. Usarlo para mi pana Tommy Booker, lo está sonando bastante fuerte allá. Mi pana también, Crossed the Mix, en Estados Unidos, también lo está sonando bastante. Lo que es el área de Brooklyn, Nueva York. Hay una fuerte comunidad panameña allá y ese tema se ha colado bastante fuerte allá. Y también aquí en Panamá. Apoyo bastante del barrio, a la gente le ha gustado el tema. Deciden que eso me ha llevado a realizar más colaboraciones con House Beat Records. Que fue la disquera con la que hice este tema. Cuéntalo mío, House Beat Records. Y ya estamos preparando y trabajando lo que va a ser un IP. Y en ese IP vienen temas de un corte más... De repente hay dos que tres temas con un corte un poquito más comercial, pero también va a haber temas con esa esencia. Que es lo que proyecta el barrio, lo que proyecta la calle, lo que proyecta lo que a diario vive el artista. No necesariamente a manera personal, sino a su alrededor. ¿Entiendes? El artista siempre trata de proyectar lo que se llama la esencia urbana. Nosotros hablamos de la palabra urbana. A veces no entendemos lo que es urbano. Urbano significa calle, para el que no sabe. Música de la calle, música urbana. La persona piensa, no, que la música urbana tiene que sonar lo más fresa posible. Y ahí va perdiendo su esencia. Eso es lo que defiendo, que la verdadera música urbana es la que tiene la esencia. Se puede tratar diferentes temas, se puede dar un mensaje bonito a la humanidad también. Pero con la esencia. Así es. Caviño, ¿podrías contar una alineata que recuerdas que te ha pasado en algún concierto o un show? Si. Chuso, ¿tú quieres que todo el público se quede? Mira, lo que pasó... Lo que más me ha pasado en un show. Chuso, Calito. Una vez... Una vez un show bueno. ¿Qué te podría decir, Calito? Eh... Hubo una ocasión que estaba por acá, en una discoteca, acá en Panamá, que estábamos cantando... O sea, era un concierto, fue un concierto que me están haciendo a mí en una discoteca. Me tocó a mi panadismo ahí. Entonces, nosotros teníamos una chica, que era la bailarina por el grupo en la que estaba bailando. Y de repente había una muchacha que ella parecía como que estaba tomando bastante. Entonces, ella ya estaba como muy... Muy alegrona. ¿Usted cree que se quedó por manos? Nosotros estábamos cantando y el lanayo, hubo que la otra chica se mete... La que estaba alegrona, se metió en la pista de baile y comenzó a crearle una batalla a la chica que no estaba bailando. O sea, en pleno evento, no era parte de la colografía. La tipa se sabía más la colografía que la misma bailarina, según ella. Según ella. ¿Me entiendes? Porque nosotros de repente la veis... Ella se ve... Me imagino que así misma se veía... Pero uno acá... ¿Sabes? Como artista uno mantiene su compostura. Uno sigue con el show. El show debe continuar, ¿me entiendes? Pero yo veía como que la chica quería robarse el show y se formó una batalla entre ellas. ¿Me entiendes? Entonces... Otras cosas que me han pasado así en show, anécdotas, cosas distintas en show que me han pasado de repente... Una vez que nos fuimos a... A... A cantar al interior también. Nos fuimos a cantar. Estaba el DJ que yo le pusí que... Yo le pusí que el DJ patacón. Tú no escuchás la palabra patacón. Cuando un DJ te va a tirar la música y te tira de todo menos lo que te tiene que tirar. Y tú le decías una y te tirabas otra. Había que ir bien preparado, papá, porque... Quizá a veces todas las canciones, porque al repente tú ibas con una... Tú ibas a tirar a este y además te grabas la otra. Y dice... Ay, DJ patacón. O sea, son anécdotas que quedan, brother. Y a la vez uno tiene que ir aprendiendo para ir creciendo, ¿tú entiendes? Porque uno como artista puede tener su show bien preparado, todo bien ensayado. Pero siempre tiene que tener esa facultad de improvisación. Siempre tiene que existir. Porque hay artistas que de repente cuando las cosas no se le dan, quedan en shock. No sé si de repente has escuchado algunos casos de artistas que como se le apaga el instrumental o la pista quedan... Se te paró la pista del instrumental, sigue cantando, improvisa algo, canta acapella. ¿Entiendes? Porque... Todo es parte del show. A veces tienes que tener la facultad de improvisar. Uno no sabe. Ah, sí. A parte de ese momento que hace poco también hablamos. ¿Qué otro proyecto viene para más adelante? Bueno, este año quiero cerrarlo bien fuerte y gracias a Dios se están dando muchas cosas. A parte de lo que te estaba explicando del IP que va a estar saliendo. Ya llevamos tres temas grabados. El IP va a ser siete. Dios mediante el lunes estamos grabando el cuarto tema. Eh... Lanzo unos avances ahí de algo que voy a hacer. Eh... Vienen otros temas bien fuertes. Viene un remix con un pana de Colombia, Kimbral Exclusivo. El tema se va a llamar Casa de Nada con remix. Ya grabamos y estamos esperando que salga ese estreno que pronto viene. También está próximo a salir el tema Tu Juguito, que es un temazo que viene con video oficial y todo. Que es con la gente de Medellín. Que nosotros preveemos por lo que estamos armando que va a ser un fenómeno en TikTok, en las redes sociales. Un tema bien bailable de lo que eso es Denbow. Denbow bien sabroso, bien bacano. O sea, colaboración Panamá-Colombia excelente. Tenemos a mente un pronto viaje. Ya estamos armando ya. Que de repente ya sea a finales de año viaje para lo que es el país de Honduras. Tenemos una puerta por allá. También Guatemala. Eh... Próximamente se está gestionando todo. Si Dios mediante ya los papeles de la visa se nos dan. A finales de año, en diciembre, podemos estar viajando a Puerto Rico también. Eh... Y bueno, no hemos parado de trabajar y no hemos perdido la fe. Eh... También viene una colaboración con una amiga de Cuba. Estamos trabajando eso también. Y también viene el video oficial de donde están los míos, que pronto va a estar saliendo. Ya las imágenes se grabaron. Pronto, el mes de noviembre posiblemente ya está saliendo. Vamos a estar dando previo aviso, haciendo preview del video oficial de donde están los míos. Así es. Y por último, ¿qué mensaje le di a las personas que te siguen y también a los que no te siguen? Bueno, cuidándome a un tema bien profundo. ¿No? O sea... Eh... La realidad es de esto de... De que... Uno... Tiene que tener algo que se llama perseverancia. Uno nunca puede permitir que... Que un sueño no se realice. ¿En qué sentido? Los sueños están aquí. Y están aquí. Pero depende de uno. De la actitud que uno asuma. Del espíritu que uno tenga para luchar. De que estos sueños se materialicen. De que se haga realidad. Eh... Los artistas nuevos. Aquellos que están luchando por buscar una identidad dentro del género. Sean ustedes mismos. No sean alguien más. Si con fulano este se dio eso. Eso es ello. Tu historia es diferente. Tú mismo estás escribiendo tu historia. Eh... Yo en esto, Calito, yo aprendí a escuchar bastante. Yo era una persona que... Que me gustaba hacer las cosas a mi pensar. Y yo pensaba que mi pensamiento era el correcto. Pero el pensamiento... De uno correcto y egoísta. No... No lo va a llevar a nada. Uno siempre tiene que aprender a escuchar a otros. A personas que quieren tu bien. ¿Entiendes? Ahí va presente la enseñanza. Porque cada golpe en la vida enseña. No nos podemos rendir. Por eso digo. Para que tus sueños se hagan realidad. Depende de tu actitud. Hay que tener actitud ante la vida. Creer en lo que uno está haciendo. Luchar por lo que uno está haciendo. Y tener la capacidad de mejorar. Escuchando los buenos consejos. Ese es el mensaje, bro. Así es, Gabi. ¿Y cuántas formas siguen en las redes sociales? Bueno, mi gente. Le tengo una invitación cordial. Que pueden seguir en lo que es mi página de artista. En Facebook. Que es Gabiño507Real. De la misma manera también me pueden encontrar en Spotify. Como Gabiño507Real. En TikTok también. Gabiño507Real. Lo que sería YouTube. Puedes seguir toda mi música en Gabiño507ity. Donde puede ver todo mi video. Todo lo que estamos haciendo. Aquellos que quieren ser mis amigos personales. No hay problema. Siempre con los brazos abiertos. A tener más amistades. Pueden encontrarme en mi página personal de Facebook. Que es Gabriel Gudi. Ese es mi nombre, Pila. Pueden encontrarme como Gabriel Gudi en Facebook. También Gabiño507Real. En lo que es Twitter. Estamos activos. Así. Se me olvidaba. Instagram. Gabiño507Real. Ahí también. Así es Gabiño. Bueno Gabiño. Para nosotros fue un gran honor. Que nos hayas acompañado en esta noche. Esperemos más adelante en los siguientes lanzamientos. Tenerte nuevamente invitado. Claro Calito. Un placer. El placer fue todo mío. Tú sabes. Luchando ahí para escuchar. Pero excelente entrevista a mi hermano. Contento de estar con mi gente de Ecuador. Ya esta sería la segunda entrevista que he tenido allá. Yo me metí otra entrevista hace unos meses. Otro colega allá. En Ecuador. Y. Es un país que. Que lo. Que en verdad tengo el deseo. O tener esa bendición. Esa dicha. De poder visitar en algún momento. Y un abrazo muy especial brother. Gracias por tu tiempo. Gracias a toda la gente que estuvo presente. Saludos totales. A todos los miembros de mi familia. Que también me apoyan. Que me dan fuerza cada día. Que me dan ánimo. A todos mis amigos. Que. Que siempre están presentes. A todos los colegas artistas. Aquí en 507. Y también de otros países de México. De Ecuador de Chile. Un abrazo. A mi brother. Lispilo hasta Chile. A mi brother. Lo que es. Sotis de H. Mi brother. Blas Mose. Hasta lo que es. Acá en lo que es Colombia. A mi pana. Memo Gaviria. A mi pana. Diskin. La exclusiva. A mi pana. Bresa Lion. Aquí en Panamá. Lo que es Lethal Max. Saludos totales. A mi pana. Bad Boy Mundo también. Que me apoya bastante. De la izquierda en Cruz. Un saludo muy especial. También. Hasta lo que es la isla del encanto. Puerto Rico. Dere Mimo. Macho NT. Abrazo. Y a Colombia. A mi amiga. Sandy. Que también está haciendo. Muy buen trabajo. A Cuba. Lo que es la nifa. Y lo que es. Latin Sea World. Bueno hermanos. Si me voy con saludos. Saludos. Nunca voy a terminar. A mi productor. Que está trabajando fuerte conmigo. Aquí en Panamá. Que no se me puede olvidar. El Mixta. Venimos con una colaboración. Explosiva. Estamos activos. Calito. Gracias por todo mi hermano. Un abrazo. Y bendiciones totales. Así es. Esperemos protestarte. Más adelante nuevamente. Bienvenidos. Hasta la próxima Gabiño. Nos pillamos. Así es. Bye. Bye. Bye.